Con mucho gusto, muy buenos días, me encanta saludarte nuevamente con toda la información de las calles y para que no se te haga tarde esta mañana, vemos a través de la aplicación Waze y vas a decir que nos reporta qué condiciones nos esperan esta mañana en todas las estaciones bastante bajas, lo que significa que en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire continúa siendo buena. Hay más información, que tengas un excelente día. Gracias Rodolfo. Gracias Víctor, son las 7 con 43 minutos y tendremos de todo, temperaturas calurosas, temperaturas frías al amanecer y lluvia el domingo, así que véanlo teniendo mucho en cuenta. Tenemos al momento 17 grados en el centro de la ciudad, 78% de humedad y ¿qué es lo que sucede? Vemos en la imagen del satélite un canal de baja presión que se extiende a lo largo del oriente del país, hace interacción con un frente frío, el número 2 sobre el Golfo de México y la onda tropical número 32 que avanza de sureste hacia suroeste al momento en el Golfo de Tehuantepec y además tenemos una zona de inestabilidad ahí mismo al sureste del Golfo de Tehuantepec que presenta potencial de desarrollo ciclónico, así que es necesario mantenernos muy bien informados y alerta ante las indicaciones que emita Protección Civil por la posible formación de este sistema. Vemos en los mapas de pronóstico que las lluvias se concentran principalmente en el oriente sur y sureste debido a estos fenómenos que te comento. Vemos en los mapas de pronóstico que nos mencionan que estas lluvias se presentan de moderadas a fuertes por lo que podrá haber incrementado los ríos este fin de semana por lo que podrá ocasionar algunas inundaciones. Así que, como te comento, hay que tomar precauciones. Vemos el occidente del país al momento despejado, aquí el estado de Jalisco, temperaturas un poquito cálidas, sin embargo, no descartamos el pronóstico de lluvia para el fin de semana. Vemos los estados colindantes despejado casi toda la región, Durango 28 con una mínima de 15, Zacatecas 27, igualmente en Guanajuato con una mínima de 15 para mañana, Aguas Calientes 28, Morelia, Michoacán 27 y algo de lluvia se presenta en Colima a pesar de que la temperatura sube hasta los 34 grados. Aquí en el estado de Jalisco, como te comento, el día de hoy no hay pronóstico de lluvia, continúa la tarde soleada el día de hoy y el día de mañana para la zona norte en Colotlán, una temperatura máxima de 28, amanecen con 12 el día de mañana, los altos una mínima de 11, Ciudad Guzmán 15, alcanzando 28 por la tarde y en Puerto Vallarta sube hasta los 33 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara también esperamos temperaturas cálidas, no tan alta, pero sí bastante calurosas entre los 28 y los 29 esta tarde, temperatura por la noche desciende a los 22, tampoco hay pronóstico de lluvia el día de mañana, en donde estaremos amaneciendo con 17 grados, pero como te comentaba al inicio de la sección, si hay pronóstico de lluvia el día domingo, especialmente durante la tarde y noche, para que si tienes planes al aire libre lo tengas en cuenta. Hay más información, te mando un beso, que tengas un excelente día, continuamos con más, Julio Silva, buenos días. Gracias por ver el video.